Por favor, un aplauso para Daniela Romo. Van a decir que traigo porra. No, ya traían porra. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Les agradecemos infinitamente. Y yo primero quiero agradecerle a Roberto que nos haya recibido aquí en esta su casa. Señora Vélez, por favor, muchas gracias. A conocer a nuevas compositoras, a nueva gente, que es una alegría para mí. Y agradecerle, como siempre, a Rosy, incluirme en algunos de sus proyectos, que siempre me han hecho muy, muy feliz. Así sean todos bienvenidos y muchas gracias. Gracias, señora. Un aplauso para los dulces. Ay, muchísimas gracias. Hola, hola, buenos días. Todavía estamos de día, ¿verdad? Para este buenos días. Hola a todos. Me da muchísimo gusto y me honra mucho estar en este lugar tan hermoso. Te felicito muchísimo, señor Cantoral, por estas instalaciones tan bellas. Y después, desde luego, la gran productora Rocío Campo. Y para mí es un honor compartir este momento con personalidades tan importantes como Daniela Romo, como Pati Cantu, hablando de cantantes, ¿verdad? Porque todos los demás, pues no los conozco tanto, más que ha sido el cantor antes y es muy famoso. Entonces, bueno, muchas gracias, Rosy, por la oportunidad de compartir este hermoso, este hermoso proyecto. Gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Les queremos pedir un fuerte, fuerte aplauso para mi querida amiga Pati Cantu. Gracias, Alex. Y, pues, aquí, cierta parte de un movimiento que a través de todos los medios posibles nos invitan a nosotras como mujeres a vencer cualquier obstáculo y aprender que la fortaleza que tenemos es ilimitada. Soy feliz de estar aquí. Gracias, Pati. Bueno, y en la hora eventual tenemos a nuestra cuarta gran intérprete, Gracias. Y la clave está aquí.